Balbany, 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 Balbany J Balbany, J Balbany Capbany, Oasis, Oasis, baby Des, despierta alegre, bien informado y con la mejor música Enrique, Sango Pro Lanzai, Pedro Campo Joji Noriega, 3808 Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the paradise Mantente informado durante la pandemia del coronavirus con Enrique Santos 7 con 45 minutos en tu 24, 9 joven como tú, good morning Hoy es viernes 27 de marzo 844-937-3674 El presidente quiere abrir el país En dos semanas Estamos listos para abrir en dos semanas El país como quiera el presidente Vamos a hablar con el doctor Juan Rivera A las 8 de la mañana que nos da su opinión Y qué tan, esta nueva información de que hay niños también enfermándose Qué tan grande es el peligro Para los niños Y que la posibilidad de que se infecten Los niños Porque originalmente nos habían dicho que el coronavirus Solamente afectaba a las personas de la tercera edad Hay otra información también de que los Estados Unidos ahora se ha convertido en el país Ayer nos convertimos en el país con más casos positivos de coronavirus Le hemos ganado a la China donde nació la pandemia 844-937-3674 Tú hablas, yo te escucho 746 minutos Alex está en línea ¿De dónde nos llamas? Alex, good morning West Palm Beach West Palm Beach en la casa Yeah Repartiendo leche, hermano Repartiendo leche para la gente Para que la gente tenga para alimentar Oye, a mí me hace falta un galón, papi Lechero Lechero, chumba Me encanta Mira, mi opinión es la siguiente La opinión es la siguiente Va a ser precisa Yo sé que hay mucha gente esperando Mientras tengamos un presidente como el tenemos en estos momentos Vamos a seguir lo mismo Una persona que no cree en los doctores Una persona que no cree en los científicos Una persona que no cree en el virus Porque no cree ni en la madre que lo parió Disculpando la expresión Mientras tengamos a esa persona en el poder Vamos a estar en esta situación Y no estamos preparados Para nosotros abrir las puertas Para seguir trabajando normalmente Pues aquí lo que le importa es El dinero Primero Y el dinero segundo Y la persona en tercero Esa es mi opinión Gracias Gracias a ti, Alex Alguna persona sí le molestó Cuando el presidente dijo Normal people want to get back to work A lot of people have jumped And said, who is normal people? Because we know that the president Is not from the working class Es un tipo millonario Igual toda su familia O sea Pero como escuchando aquí Los oyentes que están llamando Como Dayimi Que está ahí Que se le están pelando las manos Haciendo delivery Está preocupada a ella De ser contagiada con el coronavirus Se le están pelando las manos De tantas veces que tiene que lavarse las manos De ver los enfermeros De ver las enfermeras Que tienen que reusar las máscaras La misma máscara que usaron ayer Para atender 12 horas de pacientes La tienen que volver a usar mañana Y la dejan ahí un ratico En un Ziploc bag O le ponen un poco de alcohol Y la tienen que volver a usar Pasado también Porque no hay suficiente Se están agotando Los guantes Las máscaras No hay respiradores Y esa es la gran preocupación Frente a toda esta cuestión Yo sí aplaudo al presidente De que haga todo lo posible De impulsar la economía De que abra lo más pronto posible Pero hay que ser realistas Frente a la crisis Por la cual estamos viviendo 844-937-3674 Ahí está Vanessa Good morning, Vanessa How are you? Vanessa, tú trabajas Para el post office, right? Para el Tú eres cartera Sí, para el post office Cartera, sí ¿Y siguen trabajando normal? ¿Cómo están procesando los paquetes? ¿Te sientes segura Ahí tú también manejando Las cartas? Bueno, en realidad Tenemos un par de horas Que trabajamos adentro De la oficina Y somos más de 150 personas adentro Depende de la oficina El tamaño que tenga Y a veces es complicado Porque estás muy O sea, la distancia social Mucho no se respeta Con los compañeros mismos Y a la hora de salir a fuego La gente lo vive Como que se estuvieran de vacaciones Y eso a veces un poco Nos pone nerviosos Nosotros Sí o sí Tenemos que salir a trabajar Para llevar cheques Medicinas Y licenciar a la gente Y en realidad La gente se toma como vacaciones Ya pedimos que por favor No estén parados en la puerta Esperándonos Ni nada Tratamos de tener El contacto Menos posible Pero no se respeta Y si te dicen a ti Que en dos semanas Al fin de semana de Pascua El país va a abrir Y la gente va a volver A retomar la vida normal ¿Tú crees que están preparados Ustedes ahí para eso? Bueno, en realidad Como el correo que somos Sí, porque en realidad Nunca paramos O sea, en mi casa Por ejemplo Se vive muy normal Esta situación Mi esposo sigue trabajando Yo sigo trabajando Mi niña sigue Yendo al daycare Pero en realidad Obviamente Siempre está El susto De que podemos Contagiarnos O pasar algo Peor ¿No? Yes, yes Vanessa, gracias por escuchar Tu 94.9 Good morning Son las 7.50 minutos El presidente Trump Quiere abrir el país En dos semanas Para el domingo de Pascua Y pocos expertos De salud Creen que eso Va a ser suficiente tiempo Para contener La propagación del coronavirus Vamos a hablar Con el corresponsal médico Principal de Univision El doctor Juan Rivera Para saber su opinión Y qué progreso Hemos logrado En la lucha contra el COVID-19 Y primordialmente ¿Cuál es el riesgo Verdaderamente Para los niños Con el COVID-19 Con el coronavirus El doctor Juan Rivera Nos contesta eso A continuación Buenos días We'll be right back Son las 7.50 minutos Good morning Curando el radio virus Con la música de hoy Enrique Santo Otro 8.45 minutos En tu 94.9 Buenos días Happy Friday Viernes social Todos estamos Staying home Trabajando desde nuestras casas Así que si quizás Suenas un poquito distinto Quizás suena como Gina está sentada en el toilet Y si suena así Es porque lo está 844-937-3674 Hoy quiero darle las gracias Verdaderamente Porque he visto Y ayer vi tantas historias Y en las redes sociales En la televisión Escuchando aquí en la radio También escuchando Los doctores Las enfermeras Que están rehusando Sus máscaras Que están desesperadas Preocupadas Ellas Por protegernos a nosotros Pero con el temor De que ellas mismas Se infecten Gloria es una Es una enfermera 844 Y es Enrique Buenos días Gloria ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí trabajando Por toda la comunidad Mi preocupación grande Es que Aunque los hospitales Están tratando De hacer lo máximo Pero creo que No están tomando en cuenta El tipo de paciente Que está entrando Cómo lo están aislando Entonces lo están poniendo En todos los pisos Lo que hacen es contaminando Mi miedo es Que si Trump llega a abrir Como él dice El comercio Esto va a ser peor Que Italia Entonces no vamos A dar abasto Yo ahora mismo Yo soy una enfermera Y yo tengo gente En mi casa Yo tengo familia Que tengo que proteger ¿Y cómo funciona eso? O sea Llegas a tu casa Por ejemplo Te estás quitando los zapatos Antes de entrar a tu casa Dejas los zapatos Lavas tu ropa Todos los días ¿Cómo estás Manteniendo tu familia Segura Y sin bacterias? Bueno El problema es Que yo tengo Un par de chancletas En el carro Y cuando llego al carro Me quito los zapatos Esta enfermera Las chancleteras Igual que yo Frente a la casa Que parece casa china Todo el mundo Tiene que dejar los zapatos afuera Yo les he dicho A todo el mundo En mi casa Porque es que En mi casa En mucha gente Por ende Tienen que usar chancletas De esas De Baratas En la casa Para que caminen Que no pueden salir afuera Con esas chancletas ¿La chancleta mete dedo? ¿La mete dedo? Misma Entonces Estamos tratando De que De cuando yo llego Yo me quito Parte de mi uniforme En el carro ¿Sabes? Como las bate Las dejo en el carro Y entonces Voy derechito A darme el baño Y no toco a niños No toco a nadie Yo voy de así Derechito para la ducha La ropa mía es aparte La ropa mía es a la aparte Ya Trato de evitar El contacto con niños Pero tengo niños Pequeños en mi casa Tengo que tocarlos Tengo que trabajar con ellos Right, right, right Eso que le pido a Dios Que nos proteja a todos Y que las instituciones Hospitalarias Realmente tomen un ser Que cojan a esos pacientes Los aislen Como deben ser Y Que las personas Por amor a Dios Se queden en su casa Seguro, seguro Gloria Óyeme En la calle Yo te quiero dar las gracias A ti verdaderamente Gracias por lo que estás haciendo Toda la gente En tu profesión Todos los médicos Y todas las enfermeras Y enfermeros así Que están preocupados Pero que siguen trabajando Así como Como tú Gracias por lo que haces Verdaderamente de corazón Te lo quiero agradecer Y para que sepas Que estamos pensando Y orando muchísimo Por ustedes ¿Ok? Gracias, gracias Gracias a ti Igualmente corazón Thank you very much Muchas gracias Ahí está José Eh José Buenos días Sí, buenos días ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias Mira Gracias por O sea Tu programa bien Bien bueno Nos informa de todo Y realmente Estoy bien contento Sobre el trabajo Que están haciendo todos Y realmente todo Mira Lo que él estaba diciendo A la persona que me atendió Ese es Julito Julio mi secretaria Un aplauso para Julio Mi secretaria Gracias Julio Él se molesta Si le ve los ojos Que se le abren Cuando le digo secretaria Está buscando un problema Enrique La secretaria Always knows the secrets Mi producer Mi productor Julito A ver José Mira Realmente el gobierno No está haciendo nada Eh Hay que hacer Lo que está haciendo El El presidente de El Salvador Hay que cerrar El país completo Y tú cierras esto Por un mes Banco Todo Absolutamente todo Y que el gobierno En vez de dar los mil dólares Eso que está dando Que no va a solucionar nada Que lo que está creando Más problemas Porque todo el mundo Estamos en la calle Lo que realmente hay La mitad de la persona O menos de la mitad De la persona Lo que están es Prácticamente de vacaciones Eh De vacaciones En la mañana Tú los ves durmiendo Después del mediodía Ves a todo el mundo En la calle Haciendo todo normal Esto no va a resolver El problema El distanciamiento Esto Aquello Lo otro Entre comillas La gente No están haciendo nada Mucha gente Tiene sentido común Otras personas no Bueno pero Sabes que Para la gente Que si lo están haciendo Como nosotros Estamos haciendo Somos responsables Vamos a hablar claro Porque por ejemplo Gloria la enfermera No me va a tener que atender A mí ni a ti Si nosotros estamos En nuestra casa Y no nos enfermamos Me explico Pero Gloria la enfermera Si va a tener que preocuparse Por ella Y más por nosotros Si somos más de nosotros Que estamos llegando A las salas De emergencia Entonces Si ayuda A nuevos A no tener A no tener nuevos casos De contagio Cuando nos quedamos en casa Y eso primordialmente Es lo que hay que hacer Hasta que no Se logre recuperar El sistema Right Los hospitales Hasta que no lleguen Los guantes suficientes Las máscaras Los respiradores Hasta que no llegue El personal también nuevo Que pueda Reenforzar Los doctores Que ya están agotados Los enfermeros Las enfermeras Caballeros En Nueva York Una enfermera Dios mío Se ha quitado la vida Porque estaba atendiendo a ella Desesperada en un hospital Estaba preocupada Se enfermó ella Con el coronavirus Y dijo Sabes que No quiero yo Contaminar a otra persona Y tomó la decisión De quitarse su propia vida Que cosa más horrible Tener que escuchar historias Como esa Y que eso esté pasando En el 2020 En el país más desarrollado Del mundo Parece Y da pena José Estoy contigo De que en este país Hay escasez De equipos médicos De que estamos En este momento Donde Es un virus Que es nuevo Y se está investigando Pero de que estemos En esta situación Donde los enfermeros Tienen Y las enfermeras Tienen que rehusar Las máscaras Me explico Para protegerse No tiene sentido Exactamente Entonces Ahora Mi punto de vista ¿Por qué el gobierno No hace Un paro nacional? Todo el mundo En su casa Por un mes En un mes Va a solucionar El problema A un 90% Porque el problema Va a seguir No se hace Porque el presidente Está preocupado Por la economía Y él quiere abrir La economía En dos semanas Exactamente Entonces estamos pensando En dinero No estamos pensando En la salud pública Pero caballero Si no hay dinero No se puede vivir Entonces ¿Qué? Hay que El país tiene que continuar Caballero Tienen que ser como El presidente Del salvador No paguen Nada Exactamente Eso suena muy bonito Pero yo no sé Si eso se va a poder hacer Eso suena muy bonito Oye Gina Ven acá Que fue lo que dijo Gobernador de Puebla En México En tu país Ay El muy estúpido Te puedes imaginar Que el gobernador De Puebla De un estado En México Ha dicho Que no se preocupen Por el coronavirus Que eso a los pobres No les da Que eso es cosa de ricos Porque bueno Básicamente en México Algunos de los infectados Han sido más que nada Artistas Gente famosa Y gente de mucho dinero Que ha viajado De hecho Toda una familia Se infectó Viajando a Colorado A esquiar Entonces regresaron En avión privado Y bueno Pues nada Se infectaron Como haya sido Pero tú puedes entender La ignorancia De este tipo Para decir Los pobres Los pobres No se preocupen Ustedes no se van a infectar Vamos a escucharlo ¿Quiénes están contagiados Ahorita? Bueno Seguramente hay mucha gente De los 40 personas Algunos son padres De familia Sí La mayoría son Gente acomodada ¿Eh? Si lo saben o no Si ustedes son ricos Están Tienen en riesgo Si ustedes son pobres No Los pobres Estamos Tenemos Estamos inmunes Bastante Estúpido Estúpido El comentario Del tipo ¿Verdad José? Sí O sea Que solamente Se le da Que no le da A los pobres A la clase Trabajada No No le No le da Solamente a los ricos Que locura Es el ignorante José Muchas gracias Recuerda que Alivio a tu bolsillo Sé que mucha gente Que están sufriendo Mucha gente Han perdido su trabajo Mucha gente No saben Si van a A tener trabajo La semana que viene El mes que viene Y la ayuda es necesaria A las 9 con 5 minutos Tienes otras oportunidades De ganarte Mil dólares Alivio Para tu bolsillo Aquí en tu 94.9 It's Friday Baby Son las 8 con 54 minutos Take a quick break And I'll be right back Good morning El número uno En tu mañana Enrique Sando Esco Yo quiero Tener Camila Ven pa' que Bailemos Pero no muero Por verte Dime Que hago Pa' Tenerte Vot